Estamos aquí apoyando a los transportistas que están sufriendo el ninguneo sistemático de este gobierno, de sindicatos y de patronal. Queremos resaltar, queremos recalcar que la única bandera que llevan estos héroes nacionales es la bandera española. No quieren saber nada de partidos políticos tradicionales, no quieren saber nada de UGT ni de comisiones obreras. Solamente están aquí con punto honor reivindicando la justicia de no vender bajo pérdida. Con ellos siempre, con nuestros transportistas y con todos aquellos pymes, autónomos y aquellos trabajadores que están sufriendo el ninguneo sistemático de este gobierno comunista.